El instinto primario de querer aceptar esto como sano, y pretender que esto está bien. O es eso, o es estar con una pareja ausente, de esos que son amores fantasmas que dicen estar aquí, pero nunca se les ve. Nuestros amigos preguntan por ellos y nunca están. Son amores semejantes a meros mitos, leyendas urbanas, casi fenómenos paranormales, mejor llamados, amores paranormales. Porque presumen de ser reales, pero nadie puede probar su existencia. Es duro, la paz y caballeros. Es duro tener que despertarse a la mañana y no tener a nadie que te diga lo hermosa que te ves, o que admire esos ojos tan bellos que Dios te regaló. Es duro esperar una llamada que nunca llegará, la sensación de una vida vacía, la sensación que provoca el amor incompatible, de esos que dicen estar con los otros, en palabras, pero que no lo demuestran en acciones. Para cada cosa tienen una excusa, para cada cual una razón por la cual no estar aquí. Siempre somos desplazados por cosas que según ellos son más valiosos, y es ahí cuando tocamos fondo, y nos refugiamos en aquel dicho que dice, mejor solo que mal acompañado. Y desde que el amor se hizo enfermo, la soledad se hizo medicina. Ya nadie quiere amar, ya nadie quiere jurar más allá del tiempo. Y todo se convierte en una carrera por demostrar el menos interés posible. No le llames, pensará que te mueres por estar con esa persona. No muestres demasiado interés, le espantarás. Qué estresante, tener que jugar al pilla a pilla con un amor que cuando termina por quedarse con los otros, se sentirá como si nunca estuvo aquí. Al menos cuando se marcha, sentiremos que perdimos algo. Pero a veces ni eso, pues nunca lo tuvimos. Es cuando nos cansamos, nuestras fuerzas se acaban. Digamos hasta hartarnos, que decimos, Bienvenida a la buena soledad, y adiós los males de amor. Y es justo cuando nos damos cuenta que todo este tiempo, hemos estado detrás, persiguiendo el amor, sin dejar que este fluya y nos llegue. Llorando por amores equivocados y repeliendo a los indicados. Cuando llegamos a este punto de inflexión, somos como náufragos perdidos en el oleaje de los mares bravíos. Viendo a donde el viento nos permite, esperando llegar a un lugar, esperando que algo mejor aparezca, o al menos que deje de doler lo que recién nos lastimó. Tocamos fondo, y es cuando nos sentimos sin esperanzas, creyendo que cualquier cosa para nosotros es imposible, y que lo único que existe es la fría realidad de nuestros pensamientos, y nuestra habitación llena de historias que jamás contaremos, y de memorias que nunca tendremos. Tocamos fondo, sin embargo, hay esperanza. Déjame contarte algo que he descubierto recientemente, y que seguro te ayudará, tanto como lo hizo conmigo. Y fue esta frase, No persigues el amor, deja que este te encuentre. Por mucho, pensé que se trataba de una frase cliché, de aquellas que le dicen a solteros eternos, para aceptar una realidad que parece no poder cambiarse. Pero lo que no mencionaron, y fue algo que descubrí, es que esta frase tiene más poder del que aparenta mostrar. Y se trata de algo muy simple, y es poner nuestro esfuerzo en ser grandes amores, y exhibirnos ante potenciales parejas. De eso se trata. No se trata de quedarse en casa esperando que alguien toque a tu puerta y te diga, Hey, eres lo que has estado buscando todo este tiempo. No, esto no se juega así. Se trata de un esfuerzo consciente de salir, de mejorarte como persona, de aportar algo nuevo, de convertirte en todo aquello que te gustaría encontrar en otra persona. Una pregunta justa es esta. Si tú fueras tu equivalente femenino o masculino, ¿estarías encantado de salir contigo mismo? Es decir, si tú fueras mujer y tu yo hombre te invitaría a salir, ¿estarías dispuesto a aceptar? ¿O si tú, siendo hombre, te enamorarías de ti mismo si fueras una mujer? De nuestras respuestas depende quiénes somos. ¿Acaso pedimos mucho o nos conformamos con poco? Porque piensa que allá afuera hay alguien que anhela estar contigo. La pregunta es, ¿eres digno de ser anhelado? Porque allá afuera hay alguien que espera que tú llegues sentado en la soledad de su alma, se siente sin esperanzas por la sencilla razón de que a ti no te ha conocido. Porque cuando lo haga, los días fríos se harán primaveras cálidas. Las noches oscuras se volverán cielos estrellados y románticos. Cuando ese alguien te conozca, se sentirá la persona más dichosa de este mundo. Volverá a confiar en el amor y sentirá que tú cambiaste su mundo. Que eres su ángel, la esperanza de que aún se puede amar en esta vida. Ese alguien está esperando a que tú llegues. Ese alguien es una persona muy hermosa, que tiene mucho amor para darte. Muchas ilusiones que serán solo tuyas. Esa persona no solo será para ti, sino tú para ella. No pienses que será solo tuya, sino que tú también serás para él o ella. Serás motivo de su sonrisa, serás el primer pensamiento al amanecer y lo más bello que rondará en su cabeza. Serás el anhelo de los que lloraron, pues tú vendrás a recoger sus heridas y las convertirás en sonrisas de niños jugando por los parques y dejando a las flores crecer feliz. Manteniendo en tu alma la esperanza para que otros sanen sus males con tu amor, te convertirás en un gran recuerdo, perdurable y eterno. De aventuras podrás dar, la ilusión tuya es para hacer la esperanza de amor de alguien más. No es que estés sin nadie, es que alguien está sin ti. Para hacer que el amor venga a ti, debes ser la ilusión que otros quieren tener. Debes ser el cambio que quieres ver en los demás. No salgas a encontrar a la persona indicada o de ensueño. Sé tú la persona indicada y de ensueño. No persigas el sueño, mi amigo. Tú debes ser el sueño. No persigas la meta. Sé tú la meta. Porque cuando concibes que eres la ilusión encarnada de alguien más, comprenderás lo mucho que vales. Comprenderás que no eres quien caza, sino el que será cazado. No eres quien persigue, sino más bien al que van a perseguir. Esta parte de lo que aprendí lo llamo, ser el amor que tú de hacerías tener. Así, cultívate, arréglate, ponte regia, adorna tu corazón con prendas alegres. Vive tu rostro de risas y de ilusión tu mirada. Y lo siguiente es notoriedad. Así sea la cura contra el cáncer. Si a este no lo conocen, simplemente no existe. Es la realidad. Por mucho que seas el sueño húmedo de un amor que te anhela, si este no te conoce, simplemente no existes. Debes dejarte notar. Debes dejarte ver. Debes sacudir tu vida como nunca lo has hecho antes. Toma tu auto, enciende el motor, ve a algún lado. Pues la grandeza, pequeñeza, es cuando nadie la conoce, cuando no se exhibe. Pues lo monumental de una bella montaña radica en su tamaño, porque este le deja ser observada, contemplada y admirada. Si no te conocen, no existes. Es la realidad. Nadie puede encontrar lo que no se deja hallar. Es por eso que deberás dejar que la gente te conozca. Haz caridad, ve a hospitales y visita enfermos. Sal de casa o bien ofrece cenas en tu apartamento. Permite que tus amigos inviten a otras personas. El mundo no son solo las discotecas y los amores de una noche. También hay bibliotecas, viajes, cumpleaños y hasta de bautizos. Se pueden encontrar amores no esperados. Pero debes dejarte hallar. Porque cuando te presentes y brilles, alguien se maravillará con lo que tú eres. Y este tratará de conquistarte. Tratará de demostrarte que lo vale. Y que tú debes dedicar tu tiempo a conocerle. La receta es simple. Que está compuesta de dos partes. Una, ser una persona maravillosa a la cual conocer. Y la otra, dejarte hallar. Notoriedad en la última instancia. Dos simples cosas que si empiezas a hacerlas, empezarás a notar más resultados. La gente se acercará más a ti. Tendrás más opciones. Y podrás elegir hasta con quién casarte. Te lo aseguro. No. Gracias.